El programa de gobierno del gobernador de Arauca, La Niñez, es lo primordial de una sociedad. El gobernador de Arauca también participó vía internet en la celebración del Día del Niño en todo el departamento de Arauca. El pasado 23 de abril, el gobernador del departamento de Arauca, junto a la gestora social, celebraron el Día de la Niñez y a través de los medios virtuales. La primera dama de la nación participó vía internet. Hoy, 23 de abril, cuando se celebra el Día del Idioma, nuestro país ha seleccionado hacerle un homenaje a nuestras niñas y niños de todo el país. Nosotros como departamento de Arauca estamos participando de dicho evento, donde a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las dificultades por el tema de la pandemia, algo positivo que ha tenido esta pandemia es que ha recobrado la relevancia de la unión familiar. Es aquí donde los niños han tenido más la posibilidad de poder compartir con sus padres y eso es lo que queremos resaltar en el día de hoy. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, dijo que durante todo el mes de abril se realizarán actividades del Día del Niño. Se está haciendo una actividad departamental. Durante todo el mes se han venido realizando actividades por las diferentes medios, por redes sociales, y cada uno de los alcaldes, con su gestora social en su municipio, hoy están conectados, hoy están desarrollando diferentes actividades y eso hay que resaltarlo. La sinergia y la armonía que hemos tenido con las administraciones municipales para poder llevar a cabo un objetivo principal, que es poder incentivar la unidad familiar en todo el departamento de Arauca. El gobierno departamental de Arauca seguirá con la inclusión social en sus programas sociales. Este es un gobierno imparcial, un gobierno que no ve colores políticos y un gobierno de inclusión social. Es por eso que nuestros niños, siempre lo he dicho, si nosotros trabajamos la niñez, estamos trabajando el presente y el futuro de nuestro departamento de Arauca. Si nosotros nos preocupamos para que nuestros niños sean personas de bien, le aseguro que vamos a tener muchas personas de bien en el departamento de Arauca, que no solo nos represente a nivel departamental, sino a nivel nacional. Por eso es muy importante la armonía que existe entre el colegio y el hogar para poder que nuestros niños sean alguien en la vida. Los eventos por parte de la gobernación de Arauca con la niñez seguirán todos los días y a la vez invitaron a unirse a los eventos a través de su página de Facebook.